Seguimos en línea editorial, está justamente en comunicación con nosotros Alfredo Arwani, Secretario General de la Asociación Bancaria. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, mañana hay una medida convocada por la CGT opositora, también por la CTA opositora y varios otros gremios más. Queríamos saber cuál es la situación de la Asociación Bancaria, sobre todo teniendo en cuenta el cobro de jubilados, pensionados, en fin, ¿no? Una serie de actividades que tienen que ver a los bancos como el centro de la escena. Bueno, sin duda que la bancaria desde mediados de semana pasada ya anticipaba la medida del paro para el día de mañana a lo largo y ancho de todo el país y eso hace que por primera vez se afecte también lo que sería la operatoria de jubilados. Mañana no va a haber ninguna posibilidad de hacer alguna operación en algún banco, ya sea privado o estatal, en todo el país. Los cajeros van a funcionar, ¿no? Cajeros automáticos deberán ser provistos por los bancos que tienen la responsabilidad de hacerlo. Esperemos que, y vamos a hacer algunas gestiones, por lo menos aquí en Mendoza, para que no haya inconvenientes, teniendo en cuenta que las medidas hay que reconocer que es lo suficientemente dura como para que la gente tenga una posibilidad a través de los cajeros de resolver su problema de dinero, ¿no? Y el cronograma de pago para el caso de los jubilados, pensionados, la información es que va a ser hoy. Exacto, ha sido reprogramado para el día de hoy, por lo tanto esto sin dudas alivia el impacto que se iba a provocar el día de mañana y bueno, y de esa forma los clientes comunes, por un lado tratando de resolver en el día de hoy a través de la operatoria normal y mañana con cajeros automáticos y los jubilados y pensionados con la anticipación de un día de su cronograma, entendemos que podrán tal vez de la mejor manera posible resolver esta situación. Arbani, ¿los empleados de los bancos de qué manera adhieren al paro? ¿Va a ser con asistencia a los lugares de trabajo, movilización, sin asistencia? ¿Cómo va a ser? El paro determinado a nivel nacional es sin asistencia a los lugares de trabajo. Deja en libertad de acción, por supuesto, a cada seccional con su modalidad. Nosotros estamos manteniendo la misma decisión del Secretario Nacional, pero para nosotros lo más importante es que no haya absolutamente ninguna actividad. Igual nosotros vamos a estar recorriendo la City Mendocina para manifestar y esterilizar nuestra protesta en las calles de Mendoza. ¿Y en el caso de ustedes, cuáles son los motivos de la movilización? Nosotros tenemos que ver, primero la movilización siempre ha sido una costumbre de la seccional Mendoza, pero además hay un punto que se agrega a este paro nacional que tiene tres ejes donde todos los gremios convergen en cuanto a lo que significa el impuesto a las ganancias, lo que significa que se pague la asignación por hijo a todos los trabajadores sin distinción de lo que cobra uno, de lo que cobra el otro. Nosotros los bancarios estamos teniendo un problema más que grave, que es la presentación de un proyecto de ley con media sanción del Senado en el Congreso de la Nación que tiende a que el horario de atención al público, la mitad de los días del mes, se extienda una hora más, lo que significa también una extensión de jornada y desde nuestro punto de vista no hay que hacer trabajar más a la gente, sino hay que darle trabajo a más gente. Que en los bancos, sin lugar a dudas, esto se podría hacer. Ese proyecto, dice, tiene media sanción. Sí, 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 todo ha sido casi tratado de una manera, lamentamos ni siquiera de cara a la sociedad y menos de cara a la organización gremial que nuclea a los trabajadores bancarios. Entonces, realmente parecería que está hecho más a medida del sector patronal que sin lugar a dudas tenemos que tener controlado permanentemente por su permanente intención de no estar reconociendo las jornadas de trabajo, de no pagar las horas extras, y parece que alguien ha sido funcional a esta intención patronal que viene desde hace tiempo y habíamos logrado, por lo menos en grandes trazos, detener y al contrario, estábamos en una situación de que ellos estaban teniendo que pagar lo que correspondía. ¿De cuánto es hoy la jornada laboral de un empleo bancario acá en Mendoza? La jornada laboral en Mendoza y en todo el país es de 7 horas 30 y el horario de atención al público es de 5 horas. Eso es lo que está normado para todo el país. Inclusive existe una ley provincial que ratifica esa situación. ¿Y este proyecto estaría a una hora más? A una hora más, 6 horas de atención al público. Lo que hace inviable la jornada de 7 horas 30, porque no hay manera después técnicamente, por todos los procesos que hay, una vez que se cierra el horario de atención al público, de mantener la jornada de 7 horas 30, ¿me entiendes? Entonces esto trae un efecto dominó directamente ni más ni menos que sobre nuestra jornada completa de trabajo. Y esto es lo que llama poderosamente la atención con qué liviandad y sin rigor científico, llamémosle, de estudio y de análisis, a ver si los bancos ustedes también lo deben sufrir como cualquier ciudadano común, ponen el recurso humano que hace falta para que la gente sea bien atendida y además pueda ser atendida en el horario que con 5 horas debería alcanzar. ¿Y cuál es el sueldo mínimo de un bancario con esta jornada laboral? El sueldo que le llamamos conformado, que incluye desde el básico hasta todos los ítems que habitualmente se cobran de manera permanente, alcanza 7.220 pesos para el bancario que ingresa sin ingreses, en todos los bancos. Claro, eso aumentando en función de la antigüedad, ¿no? Después, exacto, a medida que aumenta antigüedad, función y todo eso, hay un escalafón que va aplicando un coeficiente a medida que avanza su antigüedad en los bancos. Armani, una pregunta técnica con respecto a cómo debería entender el público que se lo está atendiendo. ¿Está regulado, por ejemplo, en las distintas filiales bancarias, y hasta se podría extender en el caso, por ejemplo, los rapid pagos, de pago fácil, que deben atender todas las cajas en todo momento, o una cierta proporcionalidad de cajas de acuerdo a la cantidad de público? ¿Eso está regulado? No está regulado, lamentablemente. Lo que está regulado y encima no se cumple, es lo que sería la atención a jubilados. Hay una cantidad de cajeros que cada banco debe tener en relación a una cantidad de jubilados. Y esa proporción que está en una disposición de la ANSES tampoco es cumplida por los bancos. Justamente es lo que, diríamos, la parte gris que falta resolver porque es un verdadero despropósito que usted vaya a un banco y tenga la mitad de los puestos de caja ocupados y el resto no. Entonces se produce una conglomeración innecesaria que produce muy mal humor y, aparte, no tiene ningún sentido que una persona se tenga que pasar a veces más de una hora fácilmente por hacer un trámite bancario. Es que en ese caso es cuando las personas son más mal atendidas hasta por el propio cajero, no porque el cajero tenga, antes de comenzar a trabajar, la mala voluntad de atender, sino porque está sobrecargado de trabajo. Si otros compañeros estuvieran cubriendo las otras cajas, evidentemente sería más equitativo en la intensidad del trabajo, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, pero hay un criterio establecido en los bancos que se ha uniformado por encima de que, entre comillas, son competencia entre ellos. Pero en estas cosas sí se han uniformado. Es poner la menor cantidad de recursos humanos en la atención de las cajas y esto realmente lo sienten nuestros trabajadores. Tenemos una sobrecarga diaria, ni siquiera por algunos días en especial, sino ya se ha transformado en una sobrecarga diaria y permanente de nuestros cajeros que no dan abasto y, por lo tanto, terminan colapsando. Y ese colapso incluye lo que usted me dice. Llega un momento que hasta los cajeros que se caracterizan por su buena atención no logran resistir la presión de la gente que, lógicamente, tienen todo el derecho a pedir ser bien atendidos, pero no tienen estos cajeros el respaldo desde las autoridades de la casa y las autoridades de lo que serían las casas centrales de los bancos para tener toda la logística, todo el apoyo para poder trabajar tranquilamente y también aparejados errores y fallas. A ver, le doy un último paso más en favor de los clientes, del público, de los usuarios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en algún momento, con absoluta pasividad, no con violencia, hay un reclamo generalizado del público que está en una larguísima cola que no se acorta debido a que atienden menos cajeros de los que deberían atender y que reclama que todos los cajeros en ese momento se esté atendiendo? ¿Qué pasa con el banco? ¿Tiene la obligación de satisfacer el reclamo del público o puede ocurrir de que no tenga suficiente personal? Pueden ocurrir las dos cosas, pero ¿sabes lo que provoca para nosotros? Lógicamente y siempre y cuando el público sepa diferenciar que el que está trabajando en ese momento en la caja está haciendo todo lo posible y la responsabilidad está en un nivel superior. Pero necesitamos a veces que la gente exteriorice de lo que sigue la mejor forma direccionada su molestia, porque si no a veces solamente produce el reclamo sobre el único cajero que está atendiendo y eso provoca situaciones de tensión innecesaria, pero usted sabe que nosotros exteriorizamos nuestros reclamos de esa forma haciendo sentir nuestra voz y creo que la gente a veces soporta demasiado. Tal vez esta expresión no es muy políticamente correcta, pero creo que hay formas casi respetuosas de protestar donde realmente se lograrían que algunas cosas se modifiquen. No sería malo para mí que se hiciera de manera, como le digo, direccionada a los máximos responsables de la caja para que ellos también transmitan la presión que sienten justamente por la disconformidad de la gente. El poder ciudadano creo que todavía nosotros no lo hemos terminado de desarrollar en distintas actividades y solamente, como le digo, en forma direccionada y que no sea mal utilizado, ni por propios ni por extraños. Muchísimas gracias, Arboni, que tenga buen día. Gracias a ustedes por la medida de siempre. Hasta luego. Alfredo Arboni, Secretario General de la Asociación Bancaria de aquí de Mendoza.